y por qué allá alibaba como nombre artístico o sea de dónde surgió esa idea de llamarte así allá alibaba allá ya en el bloque ya yo no le sabía el nombre a nadie y yo lo llamaba allá y todito me devolvían así para atrás allá se quedó allá entonces alibaba yo le puse ese nombre fue a un tema yo le puse por lo del tema anterior que el tema se llama alibaba pero mi nombre era a ya le vi sí pero entonces la gente al confundir el tema cuando escucharon el tema pensaban que yo me llamaba alibaba y el tema que se llama alibaba entonces ya todo el mundo afuera estaba contagiado con el nombre que alibaba alibaba y donde quiera que ellos ya negociaban alibaba yo decidí cambiarme el nombre alibaba pero yo venía pensando cambiarme el nombre de allá le vi a allá algo tú sabes y salió cuando me di cuenta que me llamaban alibaba salió que se va a quedar alibaba así porque muchas veces allí en santo domingo tienden a crear un estereotipo de llamar al artista por el nombre del del tema más que por el pseudónimo artístico en sí sí porque mira por ejemplo ahí están los pepe sí 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 te das cuenta así que quedé del teque exacto así me pasó a mí entonces y que tiene que tendrá alibaba como nuevo o sea que temas que proyectos actuales tienes tú que estás gestionando si ahora mismo yo estoy tratando de hacer un mixtape en varias canciones y tengo el vídeo de yaya que ya lo realicé lo vamos a tirar el mes próximo tengo el proyecto también comité el chip de del tema drowning un remix que le hicimos un tema de y buggy estamos realizando ese vídeo todo eso va el mes que entra todo eso todos esos proyectos van a salir a la luz para que se den cuenta todo lo que uno está haciendo ya y cómo se llamará el mixtape qué título todavía no tengo un nombre todavía no tengo nombre del mixer pero estamos trabajando lo que es la canción ahora mismo ya tenemos como cuatro o cinco canciones y nada y la meta de cuánto tendrá el tema cuánto tendrá más o menos 10 temas 8 temas una cosa así alguna colaboración dentro del mixtape aparte de con mister sí no de en el míste y todavía no no hay colaboración todavía pero sí estamos pensando en meter uno dos tres artistas que quieran de verla trabajar con uno entiendo entiendo y con quién te gustaría trabajar en término artístico o sea con cuáles artistas te gustaría colaborar en términos de featuring y eso artista que ya están posicionado en la música o artista regular en general a mí me gustaría trabajar a mí me gustaría trabajar con un chamaquito loco que está en españa que se llama danger king con ese muchacho me gusta de verdad que me gustaría trabajar con él hey cuando vean esta entrevista déjenle saber a ese tigre que yo estoy aquí en nueva york esperando lo pase algo con él si él quiere con danger king con no te voy a decir con mister chico que ya tú sabes que con chilla eso es un amor eterno hasta la vida entera hasta la vida eterna porque la muerte no vive para contarlo este con químico ultra mega me gustaría que durísimo dicho sea de paso él todavía está aquí en estados unidos creo yo sí pero tú sabes que todo eso para llegar a ver con él se trata de contacto y cosas así yo no lo voy a ver una discoteca porque una discoteca no vamos a hablar de negocio tú me entiendes cuando está tocando pero nadie sabe algún día no encontraremos por ahí yo estoy trabajando ahora me mito ya y con énfasis que sea de paso yo supe que le dé también de tu sector de su lado por ahí con énfasis que te digo si me gustaría bregar con él pero escuché por ahí que él no está haciendo ahora mismo featuring con nadie ni por un millón de dólares bueno tendrá sus razones si se respeta eso eres actor también aparte de artista si tengo entendido o sea cuéntanos esa faceta tuya si soy un actor pues considero actor porque actúo en mi vídeo tú sabes todavía no he tenido la oportunidad de actuar en alguna película pero cuando estaba más menor si se pensó par de gente que estaban en esa industria se pensó conmigo eso y me dejaron esa idea en mi cabeza y eso lo que yo quiero lograr sea un actor actor de película todo el de lo que sea yo estoy aquí para actuar con todo mi música yo quiero hacer una proyección como que sea como película tú me entiendes y quisiera algún día poder grabar mi propia historia sería buena idea documentar tu historia porque mi historia es de pinga